Pues este es mi titular, vi una luz en la pecera y me rompí la mollera. Por culpa de tus fotos, los guionistas ya me conocen, saben que yo soy de Bad Lobo de Mar, caletero, chanquetera de interior al lado mío, chanquetera de Ávila. Pero usted no se pone la camiseta de tirante, ¿no? Sí, sí. Ah, también, la lleva debajo de la camiseta. La lleva debajo de la... y para venir aquí, cuando estoy en casa me la dejo afuera. Como si fuera, hay mucha gente que se cree que yo juego en el Real Madrid de baloncesto, pero no, es que yo llevo esas camisetas de tirante. Bueno, la gente ya me conoce y saben que yo soy un lobo de Mar, caletero, y por eso me han hecho contar esta noticia, y es una noticia desagradable. Circula por la red de un vídeo que se ha hecho viral, es un desagradable. ¿Sabéis que los acuarios, los que ha ido a los acuarios grandes, estos que tienen los cristales... A pesar de que tienes el horóscopo, de que yo soy el horóscopo. No, no, no. Pero me da igual el horóscopo, vamos. Horóscopo no, me hablo de los acuarios grandes, estos que tienen las pantallas, y los cristales estos grandes, hay unos carteles que ponen prohibido hacer fotos con flash. Y de repente, ¿por qué? Pues los pescados van a salir peor, van a salir el mero desfavorecidas, y esto, pues para evitar una cosa que ha sucedido en Okinawa, en Japón. Resulta que una multitud de gente se acolpaba frente al vídeo, donde había tiburones, atunes, pescado grande, vamos. Y pese a que está prohibido el uso de flash, los japoneses pasaban, todo el mundo allí... Una foto, y venga destello de flash en la pared. Son muy desobedientes los japoneses. Y en el momento que ha habido un flá de eso, se ve como desde el fondo del acuario, se ve un atún grande, que viene a toda velocidad, a donde ha emitido el destello del flá, y el atún se ha comido el cristal. Y ha muerto. El atún ha cogido, el atún ha cogido... Esto lo están probando ya en Barbate. Para que se maten solo, ¿no? Para que se maten solo los atunes. Pobrecito. En la almadraba están metiendo un fotomadón, con una luna grande de cristal, y le están haciendo fotos a los atunes, y los atunes... ¡Ay, pa! Y se acabó. Y ya no hay que desangrar lo que es más desagradable. Se mata el atún solo y es maravilloso. Oye, menos mal que no era un pez espada, ¿no? Si ves un pez espada, mata al japonés. Lo atraviesa. Atraviesa al cristal. O un pez sierra. Que miraba al pasar a la gente, que estaba allí. ¿En serio que se ha matado el atún? Se ha matado, se ha matado. La gente, el atún estaba ahí allá al fondo, han hecho una foto y han dicho el atún, ¡eh, que yo quiero salir! Estaba el grupo de pescado y ese atún era un atún... Un atún... Un narcisista. Estaba saliendo el tiburón que me viene del plan y han dicho el atún, quítate, da igual, y ahora salí yo. Y saco el cristal del atún. Pues imagínate que hubiera sido un tiburón, hubiera... Con esa velocidad que cogen los tiburones, cuando cogen en carrera, puede haber roto el pieza. Oye, los atunes, ¿cuántas velocidades tienen los atunes? Yo creo que los atunes pueden... Hasta 70 kilómetros por hora puede correr un atún. ¡Wow, madre! Y claro, ha dado de cara contra el... Ha salido el morro por la cola. ¡Chato! Se ha quedado. Atún encebollado. Atún encebollado. Le ha dicho uno, ¿quiere morro de atún? Dice, pero está en la parte de la cola. Dice, claro, si es que... Por ahí le ha salido el animal. Pobrecito, el susto de la gente también que estaba allí en el cristal, bese a un atún corriendo para su sitio, ¿no? Claro. ¿Quién se le ocurre? El susto que era ser a Pegaso Chiquillo, ¿no? O no, que no hubieran hecho fotos. Y pues decían que no han aprendido la lección. No se puede hacer fotos. Y claro, ha salido el atún. Se ve desde el fondo del acuario, desde el fondo se ve el atún ahí corriendo y diciendo, ¡Ey, yo quiero, yo quiero! Patata. El atún. El atún iba diciendo pata. No llegó a... La última atún no llegó a decirla. Patata. Pues se pegó. ¿Y qué han hecho con el atún? Sushi, supongo, ¿no? Mis últimas noticias que están entre sushi o adobo. Los responsables del acuario han dicho... Sashimi. Han pegado un sarto. Los responsables del acuario, cuando, ¿qué comemos? Y han dicho, espérate, que se acaba de partir los hocicos. Han dicho... Y de huaca, deja los fideos que tenemos atún. Hombre. Ten en cuenta que el acuario es un sitio ideal cuando se muere un pescado. Pati, se te muere, por ejemplo, un búfalo en el zoológico de Jerez. No, no, porque no lo puede ser con papa. Claro. Pero en el acuario se te muere una raya. Pues, fíjate tú. Las en tomate. Una urta. Se te muere un atún. Y en el momento que... Dicen que en el momento que murió el atún, había el taquillero del acuario. Se le dio yendo a comprar cebolla. Para hacerlo encebollado. Y si es una urta, se hace una... Con vea, las roteñas. Una roteñas. Eso está en salsa más rico que lo demás. Bueno, pues estas son las noticias, ya sabéis. Si vayan a un acuario, absteneos de hacer fotos. De hacer fotos. Porque es que se matan los atunes. ¿Qué noticia más triste, Charo? Y lo que nos estamos riendo. Oye, cuidado que ahora... Somos malos, ¿eh? Ha entrado en vigor la ley animal. No sé si eso puede ser... Si reírnos de un atún muerto, no lo sé. Puede ser delito, ¿eh? Puede ser delito lo que estamos contando. Yo, por mi parte, digo que soy vegetariana y que me da mucha pena la noticia. La noticia es triste, es que el animal se ha matado. Lo he probado, lo he probado, pero hace muchos años que no. El Charo no le ha dado un toque así, pero que las noticias tristes son un destello y el animal acudió pensando que era algo para comer y es que se aparte. Se aparte, bueno, sangrando, no, animalito. Y ese animal tendrá su familia, tendrá su marido, sus hijos allí en el acuario y también se ha quedado sin familia, ¿no? O sea que estos tristes, digamos que no estamos riendo. Lo entraremos cuando es la misa, que será mañana a lo mejor en alguna parroquia de barbate. Descansa en paz, atún. Descansa en paz, atún. Pues está muy rico el atún, Lucy. Pruébalo.